¡Hola! Aquí comienza el programa más refrescante del viernes. Actualidades con Maribel Buré. Todo un contenido de cosas interesantes para que tú lo disfrutes. En este viernes, y ya con ustedes, Maribel Buré. ¿Qué tal? De nuevo aquí con ustedes, señores, en una entrega más de actualidades. Hoy tenemos un contenido variado y muy interesante y motivador. Hoy tenemos un panel de profesionales para hablar sobre la violencia doméstica. Hoy también Ángel Feliciano, cantante y actor y tenor, señores. También tenemos otras cosas más que vienen de sorpresa. Damos inicio a este subprograma. Señores, hoy tenemos un invitado. Un invitado de lujo, diría yo. Tenemos a Ángel Feliciano, quien nos visita en este programa de hoy. Feliciano, una bienvenida al programa de actualidades. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí presente, entre ti, Maribel, y aquí al público televidente de Nueva York, en actualidades. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Ángel Feliciano, eres tenor, eres actor. Así es. Y no solamente canta ópera, sino que tengo entendido que tú cantas diferentes géneros. Sí, sí. Gracias a Dios, pues, fuera de lo clásico, de la ópera, las arzuelas, pues, he podido darme a conocer aquí en Nueva York. Y también así en Puerto Rico, cantando bolero, música de trío, guitarra, bueno, en fin, versátil. Sí, sí. ¿Tienes un nuevo sencillo, un nuevo CD? Sí, así es, con el grupo Cantando Así, Lisa y Josué, un disco variado de 18 canciones, lo cual, nueve de esas estoy cantando, música de Rafael Hernández y de otros grandes compositores, como Preciosa, Lamento Borincano, Campanita de Cristal, pero también hay solos de guitarra acústica con Lisa y Josué, que Josué Pérez, pues, es un compositor de Fajardo, Puerto Rico. Y Lisa, pues, es la primera guitarra y baila flamenco, aunque no lo vas a ver en el CD, pero vas a escuchar mucho de ella. O sea, es un disco bien divertido. Yo sé qué divertido, yo estuve en el lanzamiento y me gustó y lo disfruté muchísimo, señores, compren ese disco, cantando así, es muy bueno. Y también nos traslada a la época que era de la época de verdad, romántica. Así es. Tu trayectoria, ¿cómo, háblanos de una trayectoria de Ángel Feliciano? Bueno, yo comencé en este mundo artístico a eso de en el 87, cuando formé parte del Boricua College. En ese entonces estaba el director, Abraham Lindo Kengo, que en paz descanse. Cuando escuchó la voz, pues, encontró que había mucho talento, pero también me dijo que yo debo de entrar en la música, o sea, leer música. Y eso fue lo que hice, me fui a educar la música, el centro de artes del barrio, que le llaman el Boy's Harbor. Y se los recomiendo a todos que se preparen ahí, son muy buenos maestros. De ahí, pues, entonces, audicioné como cuatro años después con el teatro Thalía en Queens, que yo me pienso que todo el mundo lo conoce. Para ese entonces, cuando lo dirigía la gran directora Silvia Abrito, tuve ahí como algunos nueve temporadas con ellos. Y de ahí, pues, con el repertorio español, dos temporadas más. De ahí, pues, entonces, quise probar otras metas, aguas, de las arzuelas, pues, entonces me dirigí a lo de la ópera. O sea, estuve entre Amato Ópera, Regina Ópera, Waterbury Ópera, o sea, estuve cantando con muchas casas de ópera aquí en Nueva York. Y me fue muy bien, algunas diez temporadas más. Y de ahí fue cuando me conocí con mi maestra Siri Rico Bernstein, lo cual me ayudó mucho más a proyectar más la voz, a ser más disciplinado en cuanto, no solamente a lo clásico, pero también a lo popular. Y de ahí fue que le tomé mucho gusto a los boleros, a la música romántica, que siempre ha estado aquí en el corazón. Y, pues, eso ha sido ahora mismo el fuerte mío. Ok, y también C es que hace teatro. Sí, así es. Es una obra ahora que vas a trabajar aquí en Nueva York. Sí, eso es con el Teatro CEA de Nueva York. Están localizados en el 107 de Suffolk, cerca de Essex Street. Vamos a abrir la obra de Romance, que es de Rafael Hernández, uno de los grandes compositores de América. Y, pues, es la obra musical, lo cual conlleva de 27 canciones y todo es coreografiado. O sea, tiene también orquesta. Y somos seis integrantes en la obra. El director, pues, es Manuel Morán. Y esta obra comienza febrero 13 y 14. Y van a haber otras fechas. Nuevamente, Teatro CEA en Nueva York. Y, pues, vamos a comenzar ensayando eso la próxima semana, el próximo martes, febrero 2. Número para que la gente lo contacte. Y si tiene algo más que agregar también. Sí, tengo algo que agregar. Me gustaría mencionar los premios que me he ganado, que bien fuertemente, pues, lo... Gracias a Dios lo he trabajado, ganador del premio Instituto de Cultura de Puerto Rico del 2007. En el 2009 también, pues, fui premiado con el premio ACE como el canto operístico. Y nominado para ese mismo, para el premio 2013 del ACE, pero como mejor intérprete de la música en la obra de Romance. Ahora, ese número es el 646-528-6794. Y por mi correo electrónico, angellfeliciano16, arroba, gmail.com. Y yo, con mucho gusto, pues, le devuelvo ese correo. Señores, ya escucharon a Ángel Feliciano, el gran tenor, actor. Vayan a ver, esa obra es muy buena. Y también compren el disco Cantando Así de Ángel Feliciano. Volvemos después de una pausa. Tú también tienes el poder de transformar tu vida como miles de historias de éxito reales. No quería que me vieran. Cada vez que me miraban, me despreciaban. Pues que no, que no quería estar viva. Yo no tenía novio. Siempre era la gordita. Yo venía aquí con sueños. Me hacía falta mi familia. Mi mejor amigo fue comer. Ahora es tu turno. ¿Qué puedo en una talla S de vestido? Yes, you can. Yo me siento como una Miss Universe. Que mi esposa está súper orgullosa de mí. Yes, you can. Ahora como mi comida mexicana, el estilo saludable, pude bajar de peso. Y gracias a Yes, you can. Conozco a personas lindísimas. Y que ya no nada más son mis amigos, son mi familia. Y únete hoy a la gran familia. Yes, you can. Diet plan. La dieta número uno de los latinos. Bueno, señores. Y este pelo, hoy estoy feliz y contenta porque hoy me estoy peinada de el Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer, le damos la gracia de beber mi foto Bella y Reina. Está ubicado en el 209 West de la 230 Street, señores. Llame al número que está en pantalla. Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer. Señores, hoy actualidades se vistió de lujo. Hoy tenemos un panel muy especial y motivador. Hoy tenemos la invitada a Joan Díaz, creadora y fundadora de Milagros Day. Una fundación sin fines de lucro que se encarga de ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a salir adelante. También tenemos a nuestra querida Karen Hoyos. Ella es motivadora y conferencista. También tenemos a Juan Plaza. Y a Cristian Berrios, coche integral. Señores, damos inicio a este gran panel. ¿Cómo se sienten todos? Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a discutir, señores, sobre la violencia doméstica. Hoy vamos a hablar sobre muchos temas de la violencia doméstica y más. Por ejemplo, vamos a comenzar con Don Díaz. Don, háblanos sobre qué tú haces. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por tenernos aquí. Yo soy también conferencista y también tengo una fundación que se llama Milagros Day Worldwide. Ahí nosotros empoderamos a mujeres que han vivido violencia doméstica, específicamente en forma de liderazgo, que es una forma muy específica y muy única de los servicios que provee el gobierno. Bueno, sabemos que la violencia doméstica es un problema que está no solamente en los Estados Unidos, sino que está a nivel global. ¿Cómo tú puedes, esta fundación es mundial o es solamente aquí en Estados Unidos? Pues se llama Milagros Day Worldwide. Entonces, por eso la visión es estar en todos los países del mundo y traer esta filosofía única que tenemos. Entonces, por eso empezamos por todo el Estados Unidos y seguimos en diferentes países. Nosotros ahora queremos hablar sobre, vamos a comenzar también con Juan Plaza. Juan Plaza es motivador. ¿Cómo un motivador, Karen Hoyos también, que es como motivadora, ¿cómo podemos conjugar lo que es ayudar a la violencia doméstica entre esta conjunción? Sí. Pues Maribel, muchas gracias por esa pregunta, porque así mismo como estamos en este panel, nosotros nos apoyamos mutuamente. Cada uno tiene un propósito, como vas a oír de Karen Hoyos. Y parte de la fundación de Milagros Day fue cuando yo trabajé con Karen Hoyos y ella me guió a encontrar mi propósito. Entonces, así, todos nosotros nos apoyamos en nuestras causas y en nuestros propósitos y cada uno trae su regalo. Quiero saber, ¿qué te motivó a ti a hacer esta fundación? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el origen? Bueno, se llama Milagros Day y Milagros era mi mamá. Mi mamá vivió violencia doméstica por muchos años, muy, muy brutal. Y yo fui una niña que me crié y crecí en ese hogar que no era seguro. Entonces, ya cuando crecí adulta, mi mamá murió cuando yo tenía 14 años, después que había dejado la situación, seis meses después murió en un accidente de carro. Entonces, como dije, yo estaba en una depresión muy, muy grande. Y trabajando con Karen, ella me preguntó, ¿cuál es tu propósito? Y ahí fue que yo desperté y supe que tenía un don, y como se llama mi nombre, ¿verdad? Y tenía algo que yo podía hacer una diferencia. Y hace más de seis años estamos transformando la vida de mujeres por todo este país. Ok, Karen. ¿Cómo una motivadora o un motivador puede integrarse y hacer una diferencia con lo que tiene que ver con la violencia doméstica? Claro que sí, Maribel, me encanta estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida al programa. Claro, es un gusto, es un gusto para mí compartir con estas estrellas maravillosas y llevar este mensaje a tu audiencia. Bueno, como compartíamos con Don, cada ser humano tiene un propósito de vida. Mi compromiso es que cada persona que llega a nosotros encuentre ese propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Servir a la humanidad. Cuando la persona está sirviendo, cuando estamos ayudando a los demás, entonces la depresión, la falta de amor propio desaparece. Porque cuando ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Entonces, toda causa está cuando la aliamos desde el amor, por supuesto, cuando la hacemos desde el corazón, lo que hacemos es sanar. Y por supuesto, esta causa tan maravillosa como Milagros del Worldwide, de la cual soy muy orgullosa de ser vocera internacional, es una situación que toca a muchísimas personas, sobre todo en nuestra comunidad latina. Yo soy sobreviviente de violencia doméstica. Hace muchos años atrás viví esa dolorosa situación. Sin embargo, hoy día puedo decir que gracias a esto aprendí y puedo ayudar a muchas personas. Yo creo que aquí la clave es reconocer que cada persona que pasa por una situación difícil, también tiene una enseñanza y una oportunidad para crecer, y que pueda utilizar esa oscuridad para encontrar la luz. Eso es lo que hace Milagros Day. Y cada persona que en ese momento está escuchando, que está pasando por una situación retante, recuerde que a través de su crecimiento personal y a través de ayudar a los demás, pueden sanar y, por supuesto, causar un impacto en el mundo. Karen, ¿tú crees que un hombre puede cambiar, un hombre que es abusador? Claro que sí. Yo creo que todos los seres humanos podemos transformar nuestras vidas. Así como el dicho que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cada uno de nosotros hemos consciente o inconscientemente causado dolor a otra persona. El hecho de que no sean golpes físicos no quiere decir que no podamos haber sido muchas veces sin querer parte de una situación de abuso. Yo creo que lo importante es también dejar la visión de víctima, porque es muy fácil decir somos víctimas de violencia. Es muy fácil decir fue la persona, el culpable es la otra persona. Yo creo que cuando tomamos responsabilidad y nos damos cuenta que nosotros podemos cambiar nuestro entorno y que podemos transformar nuestras propias vidas, le damos la oportunidad a que los demás cambien. Hay gente que piensa que no pueden cambiar. No, sí se puede. La elección es lo primero y el resto el universo puede ser. ¿Tú piensas que todo abusador ha sido abusado también? Muchas veces sí. La mayoría de personas, según lo que nosotros hemos estudiado en estos casos, simplemente está replicando una situación que ha vivido cuando era joven o cuando era niña. Otra de las causas que nosotros también manejamos es el abuso sexual. Y según los estudios muestran que estas personas que hoy día abusan a niños sexualmente fueron también sobrevivientes de abuso sexual. Son cadenas que se repiten y por supuesto podemos romper esas cadenas. Podemos sanar de raíz y darle una nueva oportunidad a las personas a que cambien y que empiecen una nueva vida. Cristian Berrío, bienvenido a este panel y al programa de actualidades. ¿Cómo te integraste a este grupo maravilloso de Milagros Day y con Karen? Bueno, primero que todo muchísimas gracias por la invitación. La forma que yo me integré fue un pedido que yo le hice al universo, a Dios. Ya llevaba buscando un camino de un despertar, de poder yo alcanzar multitudes de personas con mi propósito de vida. Con la ayuda de Karen, ella me ayudó a guiarme, me ayudó a juntar todos mis conocimientos de lo que es el crossfit, el yoga, la meditación, el reiki, que son modalidades de energía, de canalización. Y estaba en un camino donde realmente no sabía qué hacer con todo este conocimiento si concentrarme directamente con una sola técnica. Sin embargo, yo veía que todo el mundo necesitaba el poder integrar todas estas áreas, lo que es la parte mental, lo que es la parte física, lo que es la parte espiritual. Con la ayuda de Karen, ella me ayudó a juntar todas estas técnicas y eso, y en ese momento fue que se creó el coaching integral, que es integrar la parte física, mental y espiritual para optimizar esas tres áreas. Quiero añadir que Cristian también ha traído esas modalidades a las Mujeres de Milagros de Iguaguay y ha llevado, él estuvo con nosotros un fin de semana completo en el campamento de nosotros, donde ahí cambian su vida por completo y eso fue un regalo que Cristian le trajo a las mujeres. Yo siempre quiero, esta pregunta, tú como hombre, ¿has tratado con algún hombre abusado, víctima de violencia doméstica? He tratado con ciertas personas que ha pasado por abusos, tanto violencia doméstica y mi forma de yo poder contribuir a ellos es el ellos encontrar ese amor interno y de eso se trata lo que es el coaching integral, el concentrarse en ellos mismos, el encontrar ese amor por ellos mismos, el poder dedicarse a su cuerpo, a su parte espiritual y a su parte mental para poder a sí mismo entregarle al mundo lo que se merecen, lo que tanto ellos se merecen como el mundo se merece, lo mejor de ellos y así poder evolucionar, todo se evoluciona. Juan, estamos hablando de lo que es la violencia doméstica, pero también ahora hay un problema que es el bullying. ¿Cómo tú, qué opinión tú tienes sobre el bullying? Porque es una violencia, viéndolo desde un ámbito, es una violencia. Y este también, aparte de que te digo, hay niños, hombres, mujeres, adultos, adolescentes, ¿qué tú piensas? Sí, claro, el bullying es un abuso, un abuso completamente, o sea, se puede incluir dentro de todo lo que estamos hablando en este momento y yo creo que la educación que se debe tener debe venir del hogar, del hogar es el punto fundamental en el cual los padres deben educar a los hijos para que se enfrenten a un mundo diferente y sean tolerantes porque de ahí es que empieza todo el respeto hacia los demás y cuando tú respetas, tú estás exigiendo también respeto porque tú das lo que recibes, ¿verdad? Entonces, para mí, el bullying es algo que debemos eliminar y de hecho, si educamos como debemos con, por ejemplo, Milagros Day que da estos talleres con Karen Hoyos y con el señor Berrío, también eso es una parte que ayuda a integrar un montón de cosas y a enseñar a la gente a seguir adelante y obviar este bullying que aqueja a diario a la sociedad. Y con mensajes como el tuyo tan motivador. Hacen tanta falta. Es importante, es importante este tema porque es parte de la violencia. Señores, no se muevan de sus asientos porque al regresar seguiremos con el maravilloso panel de actualidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, y este pelo, hoy estoy feliz y contenta porque hoy me estoy peinada de el Salón Espa Renacer. Salón Espa Renacer, le damos la gracia de beber mi foto, Bella y Reina, está ubicado en el 209 West de la 230 Street, señores. Llame al número que está en pantalla. Salón Espa Renacer. Salón Espa Renacer Como saben, viene la calma. Disfrutando de este hermoso día nuevamente, aquí para darles un mensaje, para que tengamos en cuenta que, aunque hayan todas las tempestades del mundo, siempre vas a encontrar soluciones a los problemas. Nada es para siempre. No llueve por siempre. Entran muchos lemas al hablar de esto, de después de la tempestad llega la calma y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? De manera que aprovechemos cada día, porque cada día viene con un matiz diferente. Pero siempre, aunque esté gris hoy, mañana amanecerá brillando el sol. Recuerda, hay esperanza siempre que tengamos la fe y las ganas de salir adelante. No importa el día, la tempestad, la tormenta, etc. Hay un día que te levantas y ves las cosas de una forma diferente. Positivamente siempre, porque no vamos a encontrar excusas de que, sí, porque la tempestad cayó, no voy a salir, no voy a hacer. No. Hay la oportunidad de hacer cosas después de la tempestad. De manera que recuérdalo siempre. Desde Nueva York, para mi segmento, Motívate con Juan Plaza en Actualidades. Hola, mi nombre es Karen Hoyos. Soy conferencista internacional y coach de transformación. Te invito a ti a que sigas tu sueño. Si quieres conectarte conmigo, por favor, visita mi página web, karenoyos.com, o mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Karen Hoyos. Un beso y recuerda, sigue sus sueños que el mundo espera por ti. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dawn Díaz. Soy la fundadora de Milagros Day Worldwide. Es una fundación que apoya y empodera a mujeres que han vivido violencia doméstica. Vaya a nuestra página web, milagrosday.org. Y no se olviden, vengan a estar con nosotros este Día de las Madres. Todos los años en el Día de las Madres, el sitio donde debemos estar es en la caminata de Milagros Day Worldwide. No espero. Hola, mi nombre es Cristian Berrío. Soy coach integral. Para aquellos que desean poder optimizar su cuerpo físico, mental y espiritual, comuníquense conmigo al 908-590-2906. Y en las redes sociales me encuentran como Cristian Berrío, coach integral. Tú también tienes el poder de transformar tu vida como miles de historias de éxito reales. No quería que me vieran. Cada vez que me miraban, me despreciaban. Pues que no, que no quería estar viva. Yo no tenía novio, siempre era la gordita. Yo venía aquí con sueños. Me hacía falta mi familia. Mi mejor amigo fue comer. Ahora es tu turno. ¿Qué puedo en una talla S de vestido? Yes, you can. Yo me siento como una Miss Universe. Que mi esposa está súper orgullosa de mí. Yes, you can. Ahora como mi comida mexicana, el estilo saludable, pude bajar de peso. Y gracias a Yes, you can, conozco a personas lindísimas y que ya no nada más son mis amigos, son mi familia. Únete hoy a la gran familia. Yes, you can, diet plan. De nuevo aquí en actualidades, señores. Feliz y contenta. Con una energía maravillosa. Señores, hasta los pelitos de la piel se me enchinan. Con este panel maravilloso que estuvo hoy compartiendo con nosotros aquí. Muchas gracias. Quiero darle las gracias por estar aquí a Dawn Díaz. Encantada, gracias. A mi querido compañero Juan Plaza, quien hizo posible que este panel estuviera aquí. Juan, muchas gracias. Mucho gusto, María. Y gracias, Karen Hoyos. Con todo el amor. Gracias por invitarnos. Bienvenida siempre. Gracias, Cristian Berrío, por estar aquí siempre acompañándonos, por estar aquí acompañándonos hoy en este programa. Bueno, no me queda más que despedirme porque el tiempo acolta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía siempre en actualidades. Recuerden siempre sintonizarnos en el canal Super Canal Caribe y siempre el mismo horario. No hay nada que no puedas oírme, está hablando mi ex. Que diablos quieres, que parte del no, no entiendes. Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha suplido. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo en ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia y al cabo que no sabes dónde soy